Ergonomía en la informática Visión Procura que el monitor esté a una distancia adecuada para no requerir inclinaciones hacia el frente o hacia atrás mientras se lee la pantalla. La distancia del monitor varía según las necesidades del usuario o las dimensiones de la pantalla. Descansa a la vista 20 segundos cada 10 o 20 minutos mirando objetos que estén a 6 o más metros de distancia. Si el brillo de tu pantalla es muy alto, intenta bajarlo un poco para que no te pueda lastimar o también, de lo contrario, si el brillo de tu pantalla es muy bajo, intenta subirlo un poco más. Si vas a usar la computadora de noche, es preferible que utilices la computadora en una habitación que es iluminante. Postura Postura Ajusta la altura de la silla para facilitar que las plantas de los pies se asienten completamente en el suelo, así como el que las rodillas queden a una altura ligeramente inferior a la cadera y exista una distancia de 5 a 10 centímetros entre la orilla del asiento y la parte inferior de las rodillas. Postura Ajusta el respaldo para que se moldee la curva lumbar y de manera que la postura sea vertical, alineada el cuello y la cabeza con el torso. En caso necesario, usar un cogier lumbar. Teclado y ratón Tanto el ratón como el teclado se colocan a la misma altura y lo suficientemente cerca para el libre movimiento del ratón. Solo el teclado puede inclinarse ligeramente para facilitar la escritura. Asegúrate de mover el ratón empleando el brazo, no la muñeca. Tanto el como el teclado de Cuello, brazos, muñecas y manos Evita cualquier situación que obligue a inclinar el cuello hacia el frente, hacia atrás o a los lados Cuando se requiera lectura de documentos, no colocarlos a un lado en la superficie del escritorio Es más recomendable un atril con sujetador de hojas ubicado entre el teclado y el monitor Los hombros y los brazos deben estar en una posición relajada siempre Las manos ligeramente por debajo del nivel de los codos Evita que los codos se extiendan a 180 grados o que se flexionen a menos de 45 grados Gracias